Con ustedes, dos banderas, un solo corazón, el dominico panameño Alex Meran, featuring Flow Celestial, homenaje al gran dominicano, humanitario por demás, Dr. Cruz Giminián. ¡Gracias! Siempre con firmeza, a superar el dolor, cambiándolo por amor, con su jornada de labor, para los que más necesitan, valivianando al país, y dejando a la gente feliz. Cruz Giminián, con su proeza, ayuda a la gente de extrema pobreza, con su fundación y tantas cosas, y un equipo de gente maravillosa. Cruz Giminián, Cruz Giminián. Tierra Santa, donde nunca duermen sus estrellas, el aroma de sus flores, pasto verde caña, un verde que te inspira a mirar el cielo, en busca de una esperanza. Cruz Giminián, con su proeza, ayuda a la gente de extrema pobreza, con su fundación y tantas cosas, y un equipo de gente maravillosa. Cruz Giminián, Cruz Giminián. Oquisqueya querida, de tus entrañas, nace su vida. Es un ejemplo dominicano, la cual nosotros, necesitamos. Cruz Giminián, con su proeza, la cual nosotros, necesitamos. Cruz Giminián, con su proeza, ayuda a la gente de extrema pobreza, con su fundación y tantas cosas, y un equipo de gente maravillosa. Cruz Giminián, Cruz Giminián. 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 ¡Suscríbete al canal!